Mi nombre es Danilo Delgado. El día de hoy ya tengo casi 9 años de experiencia en Evo Marketing. Hemos generado múltiples 7 cifras. Hemos creado equipos alrededor del mundo. Y el día de hoy te quiero hablar de los 4 enemigos para precisamente que tú llegues a tus 6 cifras al año. O sea, los 4 enemigos que te están pasando en tu negocio para llegar a facturar, a ganar $10,000 al mes. El día de hoy te lo quiero compartir. Te voy a hablar específicamente cuál es cada uno y cómo puedes combatir esas para poder seguir avanzando en tu negocio. Así que quédate hasta el final de la mentoría. Toma nota y sígueme en el canal. Los 4 enemigos de un diamante. Quiero que pongas ahí en el chat un 4 si tú quieres aprender acerca de los 4 enemigos de un diamante. El día de hoy te quiero compartir 4 cosas. El día de hoy preparamos esta mentoría acerca de 4 cosas que hacen que una persona que va por diamante se estanque en su camino de ir a diamante. Pongamos aquí en el chat, familia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le ha pasado de que quiere crecer, quiere avanzar, quiere ir a su siguiente nivel? Pero por una u otra razón usted se queda estancado. Usted no puede avanzar. Usted siente como que alguien lo está sosteniendo, como que alguien lo está evitando que usted crezca. Algunas de ustedes han sentido eso. Yo recuerdo cuando estaba empezando en la industria, estábamos súper frustrados, súper cansábamos porque no ganábamos lo que quería. Recuerdo que estaba estancado en 500. Primero estaba estancado en 50 dólares al mes, 100 dólares al mes. Luego estuvimos estancados en 5 mil dólares al mes. Luego en 10 mil. En cada nivel he aprendido que nosotros como líderes tenemos algo que se llaman los puntos ciegos. Quiero que anotes esto en tus notas. Puntos ciegos. Los puntos ciegos lo que son, son cosas que tú no puedes ver y por eso está importante tener un mentor. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy dicen yo tengo un mentor? Es tan importante tener un mentor. Porque cuando nosotros vamos en el camino, muchas veces no vemos algunas cosas que nos están afectando a crecer. Es por ejemplo, ayer yo estaba viendo la pelea de boxeo. ¿Cuántos de ustedes vieron la pelea de boxeo de Canelo, Canelo Álvarez versus Munguía? Y lo que yo veía era que Canelo es el profesional. Canelo es el que hace los millones de dólares. Canelo es el que lleva peleando toda su vida. Pero cuando él volvía a la esquina del cuadrilátero, ¿quién estaba ahí dándole consejos? Póngame acá en el chat. Adivina quién estaba ahí dándole consejos. Estaba su coach, su entrenador, diciéndole mira, hazte para este lado, haz esto, chingale acá, hazle acá, ¿verdad? Decía el coach a Canelo. Y esos cuatro puntos son cuatro puntos que son importantes que tú veas. ¿Por qué? Porque puede ser que son cosas que no te están dejando crecer. Muchas veces, y quiero que anotes esto en tus notas, si tú ya supieras, muchas veces si supieras lo que necesitas para llegar al siguiente nivel, ya estarías en el siguiente nivel. Por eso necesitas a un mentor que te vea desde afuera y te diga, hey, hay que mejorar esto. Hey, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Así que te quiero compartir, familia, los enemigos del diamante, ¿ok? Quiero que veas acá en pantalla los enemigos del diamante. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cuatro enemigos del diamante que el día de hoy quiero que veas y quiero que escribas, ok? Y anótalo ahí. El primer enemigo, el primer enemigo de un diamante son las distracciones. Quiero que lo escribas en tu cuaderno. Distracciones. La palabra distracción te dice lo que precisamente te pasa. Distracción. ¿Qué significa cuando un líder tiene tracción? Cuando un líder tiene tracción, un líder está avanzando, ¿cierto? Un líder está corriendo, un líder está progresando. Eso es tener tracción. Si un auto, listo, tiene tracción en sus ruedas, significa que ese auto está avanzando, ¿sí? Eso es la palabra tracción. Pero la palabra distracción es algo que te está evitando avanzar. Y mi mentor me dijo, Danilo, tú tienes todo, todo el mundo, ¿no? No tú, todo el mundo tiene acá uno, dos, tres cosas que si elimina de su vida, llega al siguiente nivel. Toda persona tiene dos o tres cosas que si elimina, llega al siguiente nivel. En nuestro interior hay dos lobos peleando. Un lobo es el lobo del deseo y un lobo es el lobo de la distracción. Y eso yo veo en los líderes. Hay líderes que me dicen, mentor, yo quiero llegar a champion. Yo quiero llegar a Zafiro. Yo quiero ser el top líder. Eso me lo dicen un lunes en la mañana, el día de cierre. Y luego el viernes veo que están de fiesta. Luego el sábado veo que están en la playa todo el día. Veo que en la noche tenemos una reunión de liderazgo, tenemos evento, pero ellos están en el cine. Entonces esa pelea, esa pelea en tu interior es la que tú tienes que decidir. Hay una historia, por ejemplo, de un antiguo Cherokee, de una antigua civilización que llega al nieto y le dice al abuelo, o más bien el abuelo le estaba contando al nieto. Que en tu interior tú tienes dos lobos peleando. Un lobo es el lobo de los malos sentimientos, de la angustia, del enojo, de la tristeza, de la soledad. Eso es un lobo. Y el otro lobo es el lobo del buen sentimiento, el estar alegre, el estar emocionado. Hay dos lobos peleando en tu interior. Y llega el nieto y le dice al abuelo, y al final del día de esa batalla que tenemos en nuestro interior, ¿cuál lobo es el que gana? Y el abuelo le dice, el lobo que gana es el lobo que tú alimentes más. El lobo al cual tú alimentes va a ser el lobo que va a ganar la batalla. Entonces, un enemigo del diamante son las distracciones. ¿Y qué hago para, o sea, todos tenemos distracciones? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Hey, las distracciones se gestionan. Yo también tengo otras actividades que me gustan hacer. A mí también me encanta jugar fútbol. A mí también me encanta ver series de Netflix, de peleas, de vikingos. A mí también me encanta ir a comerme un helado al parque. A mí también me encanta ir a la playa. A mí también me encanta disfrutar. Sí, sí, a mí también me encanta ir a buenos restaurantes. Pero gestiona tus distracciones. Hay una gran diferencia de una persona que hace presentación lunes, ha presentación martes, miércoles, jueves, patrocina cinco personas en la semana, saca dos rangos en su equipo, llena un evento y el domingo en la mañana dice, ¿Sabes qué? Hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir al parque, hoy voy a ir a comerme un helado, hoy incluso voy a ver una película. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Eso de gestionar distracciones. Es muy diferente a la persona que tú estás acá y dice, yo voy con todo por diamante, pero el lunes no ha hecho nada, el martes hace un poquito y en la tarde se va a la playa y en la noche no conecto a la llamada y luego el miércoles dice, oh, yo voy con todo, pero ese miércoles sale con amigos, pero ese miércoles se distrae con los socios, pero ese miércoles se pone a jugar ajedrez y en la noche hace un video para redes sociales y luego el jueves invita a diez personas, pero luego en la tarde se vuelve a distraer y en la noche va al cine. ¿Sí me estás entendiendo? Lo que es gestionar las distracciones. Tienes que trabajar por un tiempo. No vivas como diamante si aún no eres diamante. Tú puedes ver a un diamante que está, sí, que se va a la playa. Fuimos a Punta Cana, los que nos lo ganamos, fuimos a Punta Cana, estábamos en Punta Cana, pero después de un trabajo, después de un trabajo, el cual dio un resultado y con el resultado nos premiamos al distraernos un poco. ¿Por qué? Porque nos lo hemos ganado. Tú estás acostumbrando tanto tu cerebro a que tienes derrota, tras derrota, tras derrota y te premias. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué es una derrota? Mes tras mes baja tu cheque, semana tras semana baja tu cheque. ¿Y qué? Te premias al irte al cine, al irte a la playa, al estar en la piscina. ¿Qué dice tu mente? Listo, voy a seguir fracasando. Listo, voy a seguir fracasando. Porque mientras sigo fracasando, tú me sigues premiando. La mente hay que entrenarla. ¿Qué es lo que he aprendido yo? Yo me parto el lomo trabajando con un Global Diamond. Todos los días, familia, estuvimos en Colombia con nuestro mentor Iván Tapia. Hicimos un evento en Medellín de más de 500 personas con la organización de Diego Castellón y Shirley Herrera. Hicimos un evento de 500 personas. Luego nos fuimos a Bogotá, un evento de 300 personas. Y luego nos fuimos a Chigorodó, a un evento de 250 personas. Y llegamos acá a Costa Rica y estamos en reuniones. Y mañana tenemos reunión, el martes tenemos reunión. Y el miércoles nos vamos a Guadalajara a hacer Hora de Fuerza. Y el jueves tenemos evento en Guadalajara con Francia. Que van a escuchar de ella, familia. Trabajamos para luego premiarnos. ¿Pero qué? Este mes nos vamos a comprar un nuevo auto, Majo y yo. Que van a ver en redes sociales. ¿Pero qué? Como premio a nuestro trabajo. ¿Qué crees que voy a hacer yo si paso trabajando, 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 me compro mi segundo, nuestro segundo carro de lujo? ¿Qué crees que va a hacer en mi mente? Ey, trabajemos más. Porque quiero más, quiero más premios. Quiero más, quiero más premios. Quiero saber si me están entendiendo esta primera parte. Póngame aquí en el chat un 777. Mucha gente me dice, pero antes que no disfruto. No te estoy diciendo eso. Pon atención, Pepe, tarado. Pon atención. No te estoy diciendo que no disfrutes. Te estoy diciendo que gestiones. Tú disfrutes. Gestiona. Premiate. Premiate. Primero trabaja. Y luego viene la recompensa. Kobe Bryant decía, descansa al final, no en medio. Descansa al final, no en medio. Muchos de ustedes descansan en medio. Muchos de ustedes están en su camino, en su proceso y descansan cuando tienen que apretar. ¿Sabes cuándo es el mejor momento de llegar al siguiente rango? Cuando acabas de llegar al nuevo rango. Si tú acabas de lograr un rango, este es el mejor momento para apretar, acelerar y llegar al siguiente rango. No, no, descansar. Descansa en diamante. Si no ganas 10 mil dólares al mes, no escuches música, no veas series. Si quieres llegar al diamante. Póngame aquí en el chat un 1. Siempre, en el primer punto siempre me extiendo. Disculpas, me quedan 7 minutos, así que tengo que hacer 3 puntos en 7 minutos. Pero es que este primero me excita. Y aparte tengo la live. Entonces imagínense que estoy tomando la live. Estoy tomando la live y el primer punto me emociona. Entonces, pues estoy muy emocionado dando esta mentoría. Primer punto, Family. Son las distracciones. Anótalas. ¿Qué te distrae? Anótalo en un cuaderno. ¿Qué te distrae? Te distrae el PlayStation. Te distrae el fútbol. Te distraen los amigos. Te distrae tu familia. Tus primos. Te distraen las películas. Te distrae la piscina. Te distrae la playa. Te distraen tus socios. Algunos de ustedes los distraen sus socios. Que jalan para el disfrute sin haberselo ganado. Family, punto número 2. Y aquí le voy a apretar el acelerador. Es el ego. El ego, el ego es lo que mata la mayor cantidad de equipos. Ego es la persona que no edifica. Es la persona que no aprende. Porque ya cree saber todo. Es la persona que dejó de ser enseñable. Y yo te voy a decir algo. Si tú tienes ego. Si tú tienes ego el día de hoy. Quiero que tomes un cojín. Una almohada. Quiero que tomes un sillón. Quiero que te acuestes. Te sientes. Pon la almohada detrás tuyo. Y quiero que te quedes relajado. Tranquilo. Incluso te puedes hacer una live. Te puedes tomar una taza de café. Puedes prender la televisión. Quiero que te quedes cómodo en donde estás. Porque la persona que tiene ego. Ahí se va a quedar. La persona que porque ha llegado a cierto resultado. Cree que ya sabe. Quédate cómodo. Quédate cómoda en donde estás. Que ahí vas a estar. El ego es cuando por ejemplo. Tu patrocinador. Tu offline. Tu mentor te da un consejo. Y la primera respuesta es. Ya sé. Cuando alguien a mí me dice. Ya sé. Yo no digo nada. Pero yo sé que esa persona no está enseñable. Muchas veces doy consejos. Y la persona no responde. O reacciona el mensaje. O pone jaja. O dice ok. Ahí sé. No está receptivo. Cuando una persona dice. Voy con todo. Tienes razón. Listo. Esta persona va a crecer. Está lista para crecer. Porque toma recomendaciones. Muchas veces el ego se manifiesta. Cuando el mismo offline. No edifica a su equipo. Porque tiene miedo de que su equipo lo pase. O por ejemplo. Si tú eres un líder. Que tiene un socio. Que está corriendo. Hey. Dale valor. Déjalo correr. Déjalo. Déjalo que crezca. Déjalo que patrocine. Déjalo que brille. Este negocio no se trata de ser el rey o la reina. Este negocio se trata de ser el creador de reyes. El creador de reinas. Cada vez que tengas una super estrella en tu equipo. Dale valor. Edifícalo. Dile corre. Vamos por tu siguiente rango. Si alguna vez te llega a empatar tu rango. No te dejes llevar por el ego. Dile. Hey. Ve con todo. Vamos. Vamos. Mientras tú. Aprieta también por otras líneas. Pero no dejes que el ego te detenga. No permitas el orgullo. Te vas a hacer una pregunta. ¿Qué prefieres? Ego o cheque. Póngame aquí en el chat de YouTube. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres el ego o prefieres el cheque? ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres tener la razón o prefieres tener el cheque? ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Prefieres tener el cheque o la razón? ¿Prefieres tener el cheque o el ego? Todos ponen el cheque. Entonces, no permitas que el ego de no aprender te quedes donde estás. ¿Por qué? Por decir, ya sé. Punto número tres de familia. Póngame aquí en el chat 333. Si tú ya sabes los dos antiguos enemigos del diamante. El primero era las distracciones. El segundo es el ego. El tercero es la zona de confort. No construyas una jaula de oro. No construyas una jaula de oro. ¿Qué significa construir una jaula de oro? El primero es que tú empiezas a crecer en el negocio o incluso estás en un rango. Pero ya te compras tu resultado. Ya crees que llegaste. Ya crees que eres muy bueno para estar en la cancha. Para estar en los zooms. Para estar respondiendo mensajes. Para hacer videos de llamados a la acción. Familia, te voy a decir algo. Si tú eres el líder que se hace muy grande para las cosas pequeñas. Pronto vas a ser muy pequeño para las cosas grandes. Si te haces muy grande para hacer las cosas pequeñas. Pronto vas a ser muy pequeño para hacer las cosas grandes. Si tú llenes y dices, no, yo ya no tengo que hacer un uno a uno. Yo ya no tengo que sentarme a cerrar. Yo ya no me voy a poner a invitar a un evento. Yo ya no me voy a poner a, ¿cómo es? A llegar temprano. Yo ya estoy cómodo en donde estoy. Family, ahí vas. Estás construyendo tu jaula de oro. Y este negocio nunca es estático. Aunque en el back office parezca que estás en el mismo nivel. Déjame decirte tu negocio hoy en día. Hoy. Hoy. Hoy que estamos 5 de marzo, eh, mayo. Hoy, 5 de mayo, tu negocio está creciendo o decreciendo. Una de las dos. El negocio nunca está estático. Entonces no te compres tu resultado. No pares de trabajar. Trabaja como si estuvieras quebrado. ¿Sabes cuál es mi mindset? ¿Sabes cuál es mi metodología? ¿Sabes cuál es mi enfoque todos los días y por qué sigo trabajando como si estuviera en Team Consultant? ¿Sabes por qué? Porque yo pienso esto. Yo vibro, pienso como diamante imperial. Pero trabajo como Team Consultant. Como una persona que esté empezando. Mi mentalidad es, todos los días en la mañana yo me levanto y salgo a cazar mi resultado. Yo en la mañana yo me levanto y salgo a atacar el día. Yo en la mañana me levanto, agradezco por lo que tengo, visualizo que soy diamante imperial, vibro que soy diamante imperial, visualizo los carros, las casas, los viajes, mi equipo, mis líderes. Los visualizo, yo ya los veo, pero mi acción en la cancha es como si no tuviera un dólar en la cuenta de banco. Es como si no tuviera un dólar ahí en la cuenta de banco. Trabajo como si estuviera quebrado, vibro, pienso como si fuera diamante imperial. Póngame acá en el chao, familia, un 3, 3, 3, 3, 3. Si tú entiendes este tercer punto de la zona de confort. Créeme, yo he estado ahí. Han habido momentos que yo he estado ahí por un año, por dos años, por tres años. Hay personas que están ahí cinco años. No permitas que eso te detenga. Punto número cuatro y ya con esto cierro, family, con esto cerramos la escuela de campeones de hoy, que ha estado impresionante con todos nuestros diamantes, encabezado con nuestros mentores Iván y Mónica Tapia. Y es la duda. Quiero que escribas esto. La duda es lo contrario de la fe. La duda es lo contrario de la fe. Fe es cuando tú sabes que algo llega. Fe es tener certeza. ¿Quién se sabe de la frase? Es tener certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Convicción. Tú ya sabes qué va a pasar. Cuando una persona duda, no sabe, no tiene certeza. No tiene certeza. No tiene certeza. Cuando una persona duda, no tiene convicción. Cuando una persona tiene duda, no trabaja como puede trabajar. ¿Por qué? Porque no sabe si la recompensa va a llegar. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que tú haces un pedido en internet. Sabes que te va a llegar este día. Tú sabes que tu pedido va a llegar. Entonces tú no te estresas. No dudas. Sabes que ahí está. Así tienes que ser con tu meta. Tú tienes que saber que tu resultado va a llegar. Tienes que trabajar sabiendo que tu resultado va a llegar. Tú no puedes tener emociones negativas. Tú no puedes dejar Bob Proctor. Bob Proctor en su libro The Art of Living o El Arte de Vivir. Bob Proctor decía, mantén tu mente en una idea alta en lugar de una preocupación baja. Ojo a eso. Mantén tu mente enfocada en una idea alta, en una imagen alta en lugar de una preocupación baja. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Está enfocada en la preocupación baja. Está enfocada en que un clientecito se le fue. Está enfocada en que, ay, esta persona habló mal de mí. Está enfocada en que, ay, es que mi familia no me apoya. Está enfocada en que, ay, ¿cómo pago la mensualidad? Está enfocada en cosas pequeñas. En lugar de estar dándole energía hacia dónde va. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu siguiente rango? ¿Cuál es tu siguiente nivel? Ahí es donde tiene que estar enfocada la persona. En hacia dónde va. Nunca dudes de tu resultado. Familia, ponganme aquí en el chat, por favor, un 4, si usted aprendió los 4 enemigos del éxito. Ponganme aquí en el chat, del éxito no, del diamante. Ponganme aquí en el chat, un 4, 4, 4, si usted aprendió los 4 enemigos del daimon. Gracias. Gracias.